Fuiste Dime por qué lo hiciste No sé si fue mi error Creer en el amor Pero no estás aquí Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Que no quieres intentar el pasado No puedo ir a mí Dímelo, dímelo, dímelo Que no quieres vivir No sé si fue mi error Creer en el amor